Michelle, la esposa de Carlos, el joven que murió tras ser impactado por el conductor de un vehículo Pointer, confirmó que familiares y amigos de Carlos, Jaciel, Aldo y Ángel preparan otra manifestación para exigir justicia y no quede impune la muerte de estos jóvenes que perdieron la vida de mano de otros conductores. La muerte de Carlos ocurrió en el cruce del Boulevard Torreslanda y Pradera la noche del viernes 12 de mayo y Michelle asegura que hay pocos avances en la carpeta de investigación. Ahorita para nosotros es muy importante estar con un testigo que es una pieza fundamental en nuestro caso. ¿Por qué? Porque esta persona iba peleándose con otro motociclista desde el Boulevard San Pedro y hay un tema de un cristal, de un retroviso roto, algo así, se venían peleando y este muchacho da la vuelta hacia Pradera y estaba obviamente en rojo en el pase para ellos y este señor intenta seguirlo, obviamente pues iba por él, no iba por Carlos, pero pues Carlos tenía su verde, entonces fue cuando Carlos tuvo el accidente. Michelle comentó que a partir de la reunión con autoridades del Poder Judicial les asignaron un asesor de oficio, sin embargo, ella y su familia contrataron a un abogado privado y la instancia de gobierno les retiró el apoyo legal. La joven dijo que las cuatro familias están cruzando por una situación complicada, luchando por alcanzar justicia por la muerte de sus familiares por culpa de individuos que se pasaron un semáforo o personas que venían en estado de ebriedad. Por eso buscan justicia y alzan la voz por ellos porque hay familias destrozadas que hoy están incompletas. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.